Dos parejas y un solterón. Está el solterón mirando el periódico. Mira, 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 mira. El castillo de entra y no sale. Yo no sé cómo hacen los cuatro que los convence para ir. Yo no lo sé. Total, que están dentro del castillo y la rubia de bote, siempre hay un rubia de bote, se está duchando y detrás de la cortina aparece una sombra. Tom, Tom, ¿eres tú, Tom? Tom, no me gustan esas bromas, Tom. Tom, Tom, chui, 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 chui. Total, yo no sé cómo consigue el solterón que sale del castillo. Pero luego está en su casa viendo una película de miedo, en el sofá, y escucha un ruido en el sótano. Va tonto y baja. Va por la escalera. Chonan, 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 chonan. Ah, va, es tonto, no va a estar subiendo la busea, súbete para arriba, súbete para arriba. No. Pero él baja. Ahí lo matan, claro. Pero tú ya has terminado de ver la película de miedo y te vas a acostar en tu cama. Te vas a acostar sin destapado. Ya escucho a un rey en el pasillo. Lo primero que hacemos, ¿eh? Esto es un acto de reflejo ya. Cogemos la sábana y nos tapamos. Es como si la sábana fuera una sábana antibalas. A mí me pega un tiro, yo le roboto y me pega él. Pero la abuela, la abuela escucha un río en el pasillo, sale con el camisón. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Vamos a ver, abuela. ¿Tú qué quieres? Que salga el ladrón de ahí y te diga ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! No sé cómo hacer. ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Muchas gracias!